Gracias, presidente. Señor consejero, no he pedido que eliminemos el préstamo del BEI. Le he dado una alternativa, aunque ustedes de la alternativa se ríen. Bueno, muy bien, ríanse. Yo le he dicho que pidamos el dinero a Rajoy y cancelemos el préstamo, no que dejemos de recibir ayudas para poder reconstruir Lorca. Entiéndanme. Como parece que eso no va a ocurrir, mantengamos el préstamo del BEI, puesto que no nos queda otra opción. Y lo que le he dicho es simplemente que, aunque algunas de las explicaciones las he entendido y me satisfacen respecto de la agilidad o no del desarrollo de los proyectos, mantendremos la vigilancia, porque por mal que les pese a la pareja del PP, pues es que esta es nuestra labor. Somos la oposición. Y tenemos que controlar, por mal que les pueda pesar, no lo hacemos con más intención que eso. Por tanto, insisto en que algunas de las explicaciones nos parecen razonables. La agilidad que se pueda pedir la pedimos, no por nada, sino porque efectivamente son los ciudadanos los que seguramente lo exigen, con más que haya problemas de acuerdo con los vecinos del barrio de San Fernando. En fin, hagamos lo posible porque eso sea efectivamente establecido de forma definitiva. Respecto a la cuestión del transporte público, bueno, antes de pasar a eso tenía una nota. A ver, insisto, esta es la oposición sobre el BEI. La autocrítica del pasado sobre lo que se hizo, las reuniones que usted cuenta, en las que yo no he estado y que, lógicamente, yo nada más que puedo hablar de lo que hay en los papeles, por ser serios, hablemos de lo que hay en los papeles, pues yo no pongo en duda su palabra. Aunque si le digo es que cuando se produjo el terremoto gobernaba un gobierno socialista, se pusieron los medios necesarios para la reacción, entiendo entre todos, suficiente. Hubo un nuevo gobierno que hace dos años que gobierna y, por tanto, son ustedes los que tienen que tomar decisiones en este sentido. Yo asumo los errores, aunque yo no estuviera en la gestión, mire, hasta el lado de Felipe González, si usted me lo pide. Pero vamos a lo práctico. La gestión es suya, dos años de gobierno, bueno, yo pido agilidad y soluciones en la mejor lead parlamentaria. Vamos a poner a cada uno lo suyo, porque sí, no hay problema. Por tanto, cierro ese capítulo de apreciaciones del pasado. Los ciudadanos gobiernan ustedes hace dos años aquí, en la región, en España, en el Ayuntamiento de Lorca. Bien, esta es su responsabilidad política. Respecto al transporte público, les diré a ustedes y a la pareja de Guillermo Miras que, efectivamente, se ríen de las alternativas. Yo creo que los ciudadanos no se ríen de tener que estar teniendo un transporte público como el que tienen. No hay que reírse. Yo he dicho que tengamos precios razonables, porque el otro día el consejero decía que, bueno, yo pedía bonos y pedía soluciones de este tipo y hay que poner dinero público. Y es verdad, es verdad. Yo digo, ajustemos lo mejor posible esas cuestiones en tiempos de crisis, pero hagámoslo, porque es que no está hecho. Y gobiernan ustedes, no yo. Por tanto, las soluciones son de ustedes, también la demagogia. Y, en todo caso, les diré, y en esto me pongo serio, que tengo los datos que tengo, porque las contestaciones que recibo de la consejería a mí no me parecen de recibo. Yo he pedido información sobre las cuestiones del transporte público en la región de Murcia, que, además, ustedes que tienen más conocimiento técnico y son un equipo amplio que un petente –yo no he ridiculizado el equipo, por supuesto, entiéndanlo así–. Ustedes lo pueden hacer, pero este humilde diputado no. Yo he pedido información para conocer los detalles del desastre del transporte público en la región de Murcia, que, además, les trasciende a ustedes. Por tanto, intento pedir información para poder analizar. Y me responden ustedes con tomadura de velo de transcripciones de la ley de transporte público. Yo no estoy pidiendo que me digan ustedes la ley, que la ley ya la conozco yo, que en eso, a lo mejor, sí tengo más conocimientos. Lo que les pido a ustedes son datos, datos para poder valorar desde la oposición el desastre del transporte público en la región de Murcia y, en concreto, en el municipio de Murcia. Que eso, miren, no es que yo lo diga. Esto está en la calle, es objetivo, hay ciudadanos que tienen bonos y otros que no, y llevamos mucho tiempo con esta situación. Yo creo que hay que solucionarlo, yo creo que es la responsabilidad de ustedes solucionarlo. Yo no voy a dudar de su intención, pero miren, las cosas en su sitio y a cada uno lo suyo, porque estamos subvencionando al transporte público y a la empresa. Una empresa que está en concurso de acreedores, prestando un servicio muy deficiente. Un responsable del Ministerio de Fomento dijo en las jornadas de la FROET, en la que yo no pude estar, que eso no es del todo correcto. Esto de subvencionar a empresas incumplidoras, empresas en concurso de acreedores, tiene sus dudas. Y yo creo, y yo creo, que si estamos reorganizando y estamos planteando reorganizaciones, hagámoslo, consejero, yo le animo, creo que es necesario, creo que hay que limpiar la era, como decimos aquí, porque no es correcta ni la organización ni es eficiente. Yo creo que eso es muy necesario, me satisface que así sea, pero tengamos en cuenta estos detalles. Y, por tanto, creo que no lo perdamos de vista. La costera va y viene, bien, sí, será una obligación, pero lo cierto es que sigue sin hacerse, sigue sin hacerse. Si yo, el que esté en los papeles, efectivamente, pues será una obligación legal. Bien, yo lo entiendo. Yo no le reclamo que esté o no esté en los papeles, yo le reclamo que lo solucionemos. O, al menos, díganos en qué estado está esta situación. Si es el Ayuntamiento de Murcia el insolvente, si es Bankia o si es la comunidad autónoma. Pero yo no entro a valorar la necesidad o no de tenerlo en el presupuesto, sino el que se haga o no se haga. Usted ha dado una idea ahora o una línea que puede ser reducirlo para otros usos. Bien, pues, lo conocemos hoy. En todo caso, por terminar, presidente, y dándole las gracias por su paciencia, insisto en que la valoración que hacemos desde el presupuesto es una valoración de qué es, para nosotros, lógicamente, insuficiente. Independientemente de dónde vengan los fondos, es insuficiente. Y creemos que así es difícil mantener los objetivos que ustedes se establecen. El problema no es ni que usted fracase ni que yo haga mi trabajo de cero en ecuaciones. De momento, el cero en la consejería no se lo voy a poner yo, se lo van a poner los ciudadanos. Y a mí me gustaría que no fuera así, créame. Muchas gracias. Gracias, señor López Pagán. Señor Pujante. Gracias. 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 Gracias.